En Noticias del Mundo, preocupa un informe de la prensa de los Estados Unidos en donde comparan el impacto que ha tenido COVID-19 en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. Específicamente, en Latinoamérica, dice la prensa norteamericana que el efecto puede ser devastador. Betty Grossman, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Un análisis de The New York Times compara el creciente desarrollo del virus en América Latina con las principales ciudades del mundo más afectadas por el coronavirus, además de las consecuencias por aquellas medidas que no se tomaron a tiempo. Los brotes de América Latina ahora rivalizan con los de Europa, pero sus opciones son peores. Es así como titula The New York Times su análisis sobre el coronavirus en América Latina en comparación, además, con países europeos. América Latina ya tiene más de 400 mil casos de COVID-19. Brasil es el más golpeado de la región, con casi 12 mil muertes, seguido por México, Ecuador y Perú. The New York Times hizo el símil del caso de Perú con Francia, uno de los países más afectados de Europa, entre otras regiones, comparadas a la crisis en Londres y Madrid. Las muertes se duplicaron en Lima, rivalizando con el peor mes de la pandemia en París. Se triplicaron en Manaos, una metrópoli escondida en la Amazonía brasileña, una oleada similar a la que sufrieron Londres y Madrid. Guayaquil fue comparada con la situación en Nueva York, una de las ciudades de Estados Unidos más afectadas por el virus. En Guayaquil, una ciudad portuaria en Ecuador, el repentino aumento de muertes en abril es comparable a lo que experimentó la ciudad de Nueva York. Según el análisis de datos de muertes de The New York Times, mientras la cifra poco a poco bajaba en los países más afectados de Europa, una devastadora ola golpeaba a América Latina, acercándose cada vez más a las cifras donde se registraron los peores brotes en el mundo. Las ciudades brasileñas están recurriendo a fosas comunes para enterrar en fila ataúdes apilados. Cientos de ecuatorianos siguen buscando los cuerpos de familiares que fueron a hospitales y nunca regresaron. Alertan que mientras países en Europa y ciudades en Estados Unidos son constantemente monitoreadas, tal vez en América Latina no se conocerá la cifra exacta de muertes. Además de la diferencia de las condiciones de hospitales en otros continentes comparados con los de la región, que cuentan con menos recursos y que países que hicieron recortes previos en atención médica están viendo las consecuencias como Ecuador y Brasil. Cito la polémica respuesta del presidente Jair Bolsonaro cuando le preguntaron sobre la cifra de víctimas. ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? Soy un mesías, pero no hago milagros. El medio contrasta la respuesta de Brasil ante la crisis frente a las medidas tomadas por su vecina Perú. Con más de 286 mil muertos en el mundo en América Latina, la cifra ya se acerca a los 22 mil.